¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes. Estaremos trabajando en esta Chevy Equinoz 2008 3.4. Vamos a cambiar bomba de agua y lavanda, ya que está tirando poca agua. Ya se mira por ahí como lavanda pasa aventando el agua por ahí. Miren, las mismas poleas y lavanda va aventando el agua. El cliente abrió aquí y dice que no había nada de agua. ¿Por qué? Pues por ahí lo está tirando. La otra es que lavanda está bien pelada por la parte de arriba. Miren, está bien descarga pelada. Y que se están quedando pedazos de lavanda en esta polea, mira. Entonces vamos a iniciar. Dado 8, ya lo tenemos por aquí. Vamos a estar removiendo por aquí este de aquí. Vamos a estar removiendo esta abrazadera. Abrazadera, malditas drogas. ¿Cuál abrazadera? Hijo de la chinga. Esta conexión, digo, ¿cuál abrazadera? Mira, ahora sí. Aquí hay este, mira, tiene un clip. Lo presionas, lo jalas. Jalas y sigues jalando. Destrabas de aquí y destrabas por la otra parte de aquí, mira. Ahí está. Procedes a jalar la tapa del filtro hacia arriba. Procederemos a quitar el filtro, mira. Ahí está. Quitamos el filtro. No se mira tan sucio. Ahora vamos a tratar de quitar esta base. Para quitarla tiene un tornillo 10. Mira, aquí vamos a arrancar el clip que tiene ahí y vamos a quitar este tornillo con el dado 10. Así que regresamos. Listo, muchachos. Quitamos el 10 y procederemos a jalarlo hacia este lado. Allá nada más está metido en unos huequitos por ahí, mira. Ahí y por este lado también. Así que sacamos la base. La clienta ya nos trajo nuestro raspadito de fresa. Para ustedes sufrir, mira nada más. Gracias, oigan. De nada. Este, cualquier cosa me da igual. Sí, ahorita le marco. Ok. Bueno, pues miren, miren muchachos, continuamos. Miren toda la... Cómo se mira por ahí la batidera. O descarga, pelándose la banda. Y pues también tirando el agua para aquella área de allá. Así que pongan bien atención porque ahorita estaremos aflojando con una llave 10 la polea antes de quitar la banda, ¿verdad? La otra es que le metas aquí tu desarmador y sostengas o le hagas presión de este tornillo a este tornillo, puedas aflojar estos dos. Así que vamos a agarrar nuestra llave 10. Listo, muchachos. Aquí tengo la llave. Miren, ahora estando ahí vamos a aflojar los tornillos. Mira, fíjate nada más. Entonces, aquí para esto, si le das despacito, puede que se vaya dando vuelta todo, mira. Pero le tienes que dar nomás de un de repente. Mira, uno, dos y tres. Otro, uno, dos y tres. Este no se quiere aflojar. Pero fíjate, tienes que hacerlo bien rápido. Sigue sin aflojarse ese. A ver, el de abajo. El de abajo ya está, miren, ya se aflojó. Mira, casi ya lo puedo sacar a pura mano. Mira, nada más. Voy a continuar con el otro. Vamos a ver si este se me deja. No se me deja. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es lo mismo que te dije. Que con un desarmador, le metes un desarmador aquí entre medio. Mira, pero es importante. A veces este que es redondo, no nos da chance. Entonces, hay que poner uno cuadrado. Lo sostienes ahí. Al hacerle presión ahí, ya te deja, ¿verdad? La otra es meterle algo aquí en el centro. Pero lo más fácil es que pongas un desarmador para poderlos aflojar. Pero de lo contrario, tienes que irlos aflojando así como yo acabo de aflojar esto. Ándale. Bueno, de esa manera, ¿verdad? Voy a tratar de aflojar este otro de aquí arriba. A ver si lo puedo. Se da vuelta con todo. Miren, pero si yo lo estuviera haciendo con las dos manos, con una, yo jalara la banda. Hacerle presión más para poderlo aflojar bien. Bueno, muchachos. Pues, miren. Yo ya lo hice de la manera más fácil. Metí mi desarmador este y me traje un cuadrado para poder aflojar. Miren. Traje un cuadradito para más rápido, para yo no estar sufriendo ahí, miren. Aquí ya puedo yo sacar los tornillos. Pero estos los debemos de sacar a la hora de aflojar la banda o de extensionar la banda. ¿Cómo de extensionamos la banda? En este caso, debes de meterle algo bien delgadito. Miren qué raspado tan bueno me trajo la clienta. Delicioso. Mira nada más el colorcito. Ay, papel. Estos nada más existen aquí por la... No te creas, existen en todas partes. Pero estos son naturales y es... Bueno, no tan naturales, ¿verdad? No sé, es mentiroso. Pero están re buenos. Están por la 39 avenida y la Glendale, ¿verdad? Por ahí más o menos en esa dirección. Así que en el parque de la 39 encuentras estos raspados y elotes. Bueno, a lo que yo iba. Es que tienes que meter algo delgadito como esto para poder extensionar. Vas a destensionar hasta allá abajo. Mira, aquí se hicieron algo muy mal los fabricantes que pusieron el destensionador hasta allá abajo. Mira, fíjate nada más dónde está metido en el sobaco del diablo. Vamos a prender nuestro flash para que veas más clarito. Tienes que meterle algo allá en aquella dirección. Aclárate video. Hasta allá, mira, por donde está mi dedo apuntando. Entonces aquí apenas si cabe mi dedo, ¿verdad? La regaron macizo. Entonces yo como voy a cambiar ahorita la banda, yo la puedo trozar, ¿verdad? Pero si no, mira, desde allá se destensiona. Mira, aquel es el tensor. Y no es que le tengas que meter el de aflojar desde aquí. Desde aquí no se hace la machaca de ley. Tiene que ser en el cuadrito que está allá abajo. Y allá en aquel cuadrito tiene que entrar este, ¿verdad? A veces tenemos la esta. A ver, yo no la traigo si la traigo. Creo que no la traigo para destensionar. Algo delgadito, pero desde allá tienes que destensionar. Pues bueno, muchachos. Estaba intentándole meter esta, pero como no entra, yo voy a destensionar de esta manera. Mira, mira, le jalo aquí y yo mismo destensiono. Mira, fíjate nada más. La jalas y destensionamos. Así que, para el diagrama de la banda, búscalo en el Google. Tú le vas a poner diagrama de la banda. Chevy Cuenos 2008 y eso es todo. Ya te tiene que aparecer, ¿verdad? Esta se siente bien pegajosa por esta parte de abajo. Mira, aquí están los pedazos de banda. Y se sentía en esta, ¿verdad? Lo más pegajoso. Pero eso es por el antifreeze, ¿verdad? Porque el antifreeze trae como aceite, mira. Ahí la vamos a sacar. Está bien grande esta banda, entonces. A ver, vamos a ver. Miren, miren esto. Miren esto también, muchachos. Quiero que vean esto. Esto nada más lo van a ver ahorita. Mira. El tensor está muy flojo. No sé. No debería de estar así, miren. Bueno, pues esa es otra historia. Ahorita voy a tratar de apretar ese tornillo si es que está flojo. Vamos, vamos a continuar. Ah, no manchen. No, no, no. Ay, no, señor. Miren por donde diablos pasa la... Ay, no digas malas palabras, ¿verdad? ¿Cómo voy a sacar la banda? Miren. ¿Cómo rayos ustedes creen que yo voy a sacar la banda? Si hay que quitar el soporte para poder sacar o meter la banda. Me carga el payaso. El payaso. Ay, ay, ay. La verdad se pasan de chorizo los ingenieros. Primero con el tensor y ahora con la banda. Miren. A fuerza hay que quitar estos tres torneños para poder reemplazar la banda. Me lleva la que me trajo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro objetivo que es cambiar la bomba de agua. Así que quitamos aquí la... Aquí la quitamos. Miren. Aquí se ve el residuo del agua. Aquí tenemos el otro tornillo. Y tal vez pueda ser nada más el empaque. Aquí el problema, mira, pero... Pues aquí se cambia la bomba completa. Así que para cambiarla necesitamos de puros dado con el ocho. Era dado ocho, dado ocho, dado ocho. Las estaremos reemplazando. Así que yo ahorita no le he quitado el agua o el antifiris que trae. Pero pues lo voy a capear ahí con una tina. Así que vamos a iniciar a remover todos los tornillos a nuestro alrededor. Miren, ya empezó a gotear agua, miren. Fíjense eso. Miren, ya está cayendo agua. Y eso es que sin meterle mano. Miren, ahí está la gotera. A ver si miren. Y nada más quité la bomba, ¿verdad? Por aquí abajo está tirando el agua. Mira. Ya la empezó a tirar ahorita. Allá la reserva está llena. Así que muchachos, ya se la saben. Vamos a iniciar a quitar los tornillos. Pues listo muchachos. En total son cinco tornillos. Miren, aquí utilicé esta. Por acá abajo. Aquí tenía un tornillo. Por acá abajo tenía el otro. Pero puedes usar esta matraquita y después con el dado sacas dos tornillos. Para que se la vayan sabiendo. Así que aquí tenemos la bomba nueva. Para que de una vez la vayan viendo. Vamos a poner este tipo de empaque. Le vamos a embarrar una cosita nada de silicón en ambas partes. Primero yo le pongo silicón a todo alrededor. Una cosa nada. Después pongo el empaque. Y después lo recubro de silicón. Pero es una cosita nada. No vayan a creer que pelotones. Para que sepas la marca de silicón que yo uso. Aquí lo tengo. De Rye Blackstab Permatex. Y número de parte. 33, 69, 4. Así que. Ya puse la tina ahí abajo. Vamos a continuar. Para sacar la bomba. Vamos a hacer la impresión. Esta está metida hacia adentro. Entonces. A veces que no va a querer salir. Hasta que no le pegues en esta parte. Hacia allá. Como de aquí para allá. Mira. En 45. Mira. Entonces tú le tienes que pegar. De ladito. Para poderla sacar. Porque está metida. Todo esto está metido allá adentro. Mira. Todo lo que tú ves ahí. Entonces no creas que va a salir tan fácil. Entonces tienes que pegarle. De ladito. Ahí está muchachos. Le di un golpecito. Miren. Martillito. Y esto. Un solo golpe le di en esta parte de aquí. A ver si lo alcanzan a ver el golpecito que le di. Y vamos a poner nuestra tina. Ahí está. Cayendo el antifreeze. Todavía está caliente. Porque. Esta clienta acaba de llegar. Pues aquí está la bomba. Y el empaque está deshecho. Miren. Por la parte de abajo no hay empaque. Pero pues tampoco no vamos a arriesgarnos nada más a cambiar el puro empaque. ¿Verdad? Porque puede ser bien barato cambiar el puro empaque. Pero si el problema viene de la bomba. De nada te sirviría haber cambiado el empaque. Y volver a hacer el mismo trabajo después. Así que. Vamos a limpiar. Con una navajita. Unas servilletas. Y ver ahí cleaner. Estaremos limpiando esa área de allá. Entonces. Esa área debe de quedar bien limpiecita. Para que ustedes vean. Ahí se me tiró un poco antifreeze. Entonces hay que limpiar toda esa área. Con una navaja. O con lo que tú quieras. Pues listo muchachos. Ya le puse un poco silicona. A ver si miran todo alrededor. Ahora. ¿Cómo va el empaque? Lleva una guía. Miren esto. Quiero que vean esto. Esto va en esta posición. Que yo lo voy a poner. Mira nada más. Este pedacito que tú ves aquí. Va en este. En ese espaciecito que tú ves ahí. Ahí hay una chichita. O una guía. Entonces la vamos a poner. En esa posición. Lo vamos a. A presentar perfectamente. Como debe de ir. Y ahí está. Fíjate nada más. Un poquito para allá. Un poquito para acá. Y lo vamos a ir pegando. Poco a poco. Ahí está. Es importante. Ponerle un pelito de silicón. Para que no tenga. No se vaya a despegar. Así que. Ahora le voy a embarrar. Por esta parte. Un poquito de silicón. En esta parte. Ya quedó. Bien limpiecito. Miren. Ahí está. Bien limpio. Así que. Continuamos a ponerle. Una cosita. Nada de silicón alrededor. Continuamos. Pues listo muchachos. Ahora quiero que vean la posición. Que la voy a meter. Miren. Esta. Aquí hay un hueco aquí adentro. Como un pocito. Ese siempre va a ir hacia abajo. Y la posición del hoyito. Va a ir hacia arriba. Miren. Ahí tiene un hoyito. Y en ciertos carros. Ese hoyito queda hacia abajo. Pero en la mayoría. Siempre va a quedar hacia arriba. Ese huequito que tú ves ahí. Entonces. Una vez estando ahí. Procederemos. Vamos a meterla en esta posición. Mira. Ahí está. Pare ustedes. Sufrir. Al puro cien. Aquí también hay una guía. Mira. Aquí arriba. La flechita. Está apuntando aquí. Hacia arriba. Vamos a ver si esta tenía una flechita. En la parte de arriba. Déjame ver. Déjame ver. Una flechita. Por aquí yo le di el golpe. Un chingazo. Como quien dice. No hay flechita más que. A ver. Déjame ver. Pero aquí fue donde yo le di el golpe. A ver si alcanzan a ver ustedes. Miren. Ahí está. Vamos a apagar nuestra lápara. Porque no me está cuadrando. Como está. Parpadeando. Bueno. ¿Dónde le di el golpe? Yo le di el golpe aquí. Miren. Ahí se ve el golpe. Entonces estaba en esta dirección. Y la. El hoyito queda hacia arriba. No hay una guía aquí. O si aquí está la guía. No la había visto. Miren. Aquí está la guía también. Miren. Aquí está la flechita. Estaba escondida. Miren. Esto. Esto es una flechita. Una guía. Entonces. Ahí está. No hay más de esas. Mira. Nada más es esa. Es la que te está indicando. Así que. Ya te la sabes. Mira. Ya quedó ahí. Quedó con poquito de silicón. Es hora de meterle los tornillos. Puedes apretarlos. Con la matraca chica. Como tú quieras. Esto es nada más. Es al llegue. Y un requintito. Tú vas a sentir. Cuando ya los apretaste. No. Tampoco te les quieras colgar. Con una tipo de matraca. Grande. Verdad. Porque. No es así. Debe ser con una de estas chiquillas. Así que vamos a meter. Los cinco tornillos. Pues listo muchachos. Miren. Ya terminamos. Es al llegue. Y un requintito. Ahí está. No tienes que apretar los demás. Es con una sola mano. Y con una matraca chiquera. Ahí está. Ya no da más. Cinco tornillitos. Ahora. Una vez que. Una vez de que. Limpié yo ahí. Yo procedí a limpiar esta. Polea lisa. La lisa que estaba bien batida. Mira. Ya quedó lisa. Ya quedó limpiecita. Esta también tiene rebaba. Mira. Como la vamos a quitar. Con un cepillito. Vamos a hacer los dos. El del alternador. Y este con un cepillito. Y prácticamente. Yo ya. Yo ya estaría terminando. De hacer nuestro trabajo. Pero. Pues yo aquí voy a continuar. Con el de la. La polea. Ya la podemos poner ahí. Mira. Ya te voy a enseñar. Como poner la polea. Le vamos a ir poniendo. De un tornillito en un tornillito. Así que. Ya está puesta. Vamos a ponerle. Sus tornillos. Y ahorita el último. Vamos a hacerlo de la. La limpieza de aquí. Limpieza de allá. Y cambiar nuestra banda. Cuando tú pones esta polea. Ya la pones presentada. En cada hoyito que va ahí. Para poder poner. Los tornillos. Mira. A pura mano. Ya no le tienes. Que andar buscando. No nada. Nada más le vas dando vuelta. Y. Tienes que ir presentando los tornillos ahí. A pura mano. Hasta el fondo. Y. Si tú quieres. Pues ya los puedes apretar. De la misma manera que te mostré. O te estaba explicando. Tratando de enseñar. Poniendo este. Aquí entremedio. Y ya con la llave 10. Con la llave 10. Ya los puedes apretar. Entonces para que. Porque ahorita aquí. Se van a dar vueltas. Todos los verdad. Mira. Así. Pero mira. Fíjate todavía. Ahí agarran. También blanditos. 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 Listo muchachos. Así que. Vamos a limpiar estas dos. Y regresamos. Al otro día. Fue listo muchachos. Continuamos. Miren. Ya traté de limpiar las poleas. Ya se me hizo tarde aquí. Pero estas poleas. Con toda la banda. Por lo. El pegamento. Se hizo como chicle. Bien fuerte. Ya le traté de quitar. Lo más que pude a esta. La Airo. Y a la del alternador. Ahora vamos a. Pues de una vez. Ya apreté estos. De la bomba. La polea. Entonces vamos a quitar. O a sacar. La banda. Para eso. Con el dado 15. Vamos a quitar eso. Ándale. Vamos a quitar estos tres tornillos. En la parte de abajo. Te voy a mostrar. Tienes que poner tu gato. Y una madera. En la parte de la tina del aceite. Entonces. Aquí vamos a quitar estos tres tornillos. Para poder remover la banda. Así que los vamos a aflojar. Y regresamos. Pues listo. Continuamos. Miren. Ya. Ya está ahí. Vamos a quitar los tornillos. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Los quité. En segundos. Con este. En segundos. Yo ya no te puedo estar. Enseñando. Miren. Ahora. Este soporte. Ya está dañado. Mira. Hasta debería de haber. Cambiado. Pero pues eso. Ya se lo voy a decir al cliente. Ya después. Ahora. Como yo ya ahorita lo tengo en lo alto. Lo voy a bajar un poquito. Lo vamos a bajar un leve. Yo lo subí. Para poder quitar los tornillos bien. Pero lo puedes bajar. Ahí va para abajo. Ahí en esa posición. Lo bajé un leve. ¿Verdad? ¿Y para qué lo bajé? Para poder sacar la banda por ahí entre medio. Ahora. Yo estoy ahorita batallando para sacarla. Pero en realidad. Yo le puedo meter un tijerazo. Ya que esta banda. No sirve. ¿Verdad? Pero te quiero enseñar. Por si. No haciendo las cosas. Agresivamente. 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 La otra es que de una. Yo suelte este también. Estos dos. Que están bien fáciles. Vamos a ver si es con el 15. No es con el 15. Si ya va a ser otro. Pero no lo quiero hacer. ¿Verdad? Entonces. Aquí voy a tratar de sacarlo por aquí. Miren. Ya casi sale la banda. Por ahí entre medio. Ya la voy pasando. Ahí está. Ahora pareciera que se me trabó ahí. Hay que hacerle fuerza. Ya salió. Ya la pasé para allá. Pues listo muchachos. Ya saqué la banda. Sin romperla. Le di un buen jalón. Y ahí está. Esto es nomás. Algo extra. Que yo te estoy enseñando. ¿Verdad? El video nada más va a ser. Cómo cambiar bomba de agua. Y eso es todo. Pero. Pues. También le puedo poner ahí. Cómo remover la banda o eso. Aquí la vamos a meter. De igual manera. Por aquí. Mira. El chiste es que entre hacia abajo. Y ya. Ya la armaste. Una vez pasando. Ya se chi. Ya se chi. Ya se chi. Ahí está. Miren. Y como ya pasó. Eso fue todo. Nomás se trataba de que pasara ahí. Miren. Ya pasó hacia abajo. Es hora de meterle sus tornillos. Y apretar todo para atrás. Muchachos. Yo ya no tengo nada más que enseñarles aquí. Todo quedó al 100. Vamos a apretar los tornillos. Vamos a apretar los tornillos. Mira. Los vamos a meter primero. Con la. Con la mano. Les damos un medio. Unas medias vueltas. Y ya después usamos nuestro impacto. Para de volada. Así que. Seguimos avanzando muchachos. Saludos a cada uno de ustedes. Los que se quedaron a ver el video hasta el último. Para ponerle el antifreeze. Recuerden. Hay que llenarle allá. No hay donde purgarse en esta. Así que. No te preocupes. De que si se te va a calentar. O eso. Tú lo llenas. Lo dejas prendido. Lo sigues llenando. Y eso es todo. Aquí ya voy a acomodar la banda para atrás. Si miraron que estaba bien flojo el tensor. Para los que miraron eso. Estaba bien flojo el tornillo este. Miren. Este tornillo. Estaba bien flojo. Y eso yo les voy a decir que pasó. La clienta. Me dijo que su hermano. Allá esta camioneta tiene algo que. Que rayos era. Algo tenía. Que no prende el check engine. ¿Verdad? Entonces su hermano vino de México. Y le cambió el alternador. Que. Que no tenía nada que ver. O sea ella. Hasta ella dice que lo cambió de gratis. Nada más por cambiarlo. Entonces. Yo pienso que él quiso destensionar la banda. Desde aquí. Para el alternador. Y ahí. Desde ahí dejó flojo este. Porque le di como cuatro vueltas. Miren. Ya no tiene juego. Miren. Tenía un montón de juego el tensor. Miren. Ya no tiene juego. Así que. Eso yo ya lo pasé solucionando. Lo que su hermano le arregló. Así que. Digo. Le desarregló. Como quien dice. Por cambiar el alternador. Si yo lo hubiera cambiado. Ya lo tuviera. Ya se los hubiera. Ya nos. Digo. Subido ahí en YouTube. De que. Cómo se cambia el alternador. Pero pues eso. Ahora que la mire. Le digo. Ah. Con que ya cambiaste el alternador. Eh. Dice. Pues ni siquiera lo necesitaba. Porque aquí tenía un problema con la batería. Una vez yo vine a diagnosticar en esta camioneta. La batería. Y ya cambiaron la batería. Ya está nuevecita. Pues ya todo al 100. ¿Verdad? Por aquí está abajo la batería nueva. Mira. Qué obole. Nuevecita. Era. 1.21. Para ustedes sufrir. Así que muchachos. Sin más ni menos. Nos pasamos a retirar. Así quedó el jalecito. Espero y les sirva la información. Chevy Equinos 2008. Cómo cambiar bomba de agua. Y remover la banda. Seguimos avanzando desde Phoenix, Arizona. Cambio y fuera. Miren. Aquí la otra vez les andaba. Le mostrando con mi lámpara. Este es otro tipo de lámpara. Que aquí. Andamos como si fuéramos ya de día. Era. Gióvole. Con esta de volada. Eh. La hacemos a lo largo. Parpadeando. Más. Menos. Y ahí está. Así se la. Así no la rifamos. Chambeando macizo. No queda de otra. Queríamos norte. ¿Verdad? Pues órale. A chingarle. Cambio y fuera. No círculo. Gracias.